¡Hola Bautas! Bienvenidos, bienvenidas al comienzo de este curso. Quería darles una bienvenida diferente, especial, tranquila, para que se sientan como en casa, relajada, que no sea apurada. Son cursos estos de matemáticas, tienen muchos desarrollos, va a haber ecuaciones, va a haber gráficas, va a haber que pensar mucho. Así que he pensado que qué mejor para darles la bienvenida que un ambiente más relajado, sin ecuaciones, donde les puedo contar algunas cosillas sobre cómo funciona la física, de manera que los comienzos sean un poquito más suaves, ¿vale? Que no te sientas apresurado, apurado, o que no sea un comienzo abrupto de, venga, vamos, ecuaciones, magnitudes, medidas, algo más piano, algo más relajado, algo más entre tú y yo. Pero bueno, estamos aquí para aprender, para aprender física, nuestra amada ciencia. Una física en la que conviene no solo aprender las ecuaciones y cómo funciona, sino también un poquito cómo funciona la propia física, en qué consiste hacer física, y son las cosas que les quería contar en este vídeo, es el sentir físico. Y en realidad, ¿en qué consiste la física? Pues la física consiste en estudiar el universo. ¿Y qué hay en el universo? Pues hay cambio. Así que la física se puede entender como una especie de estudio del cambio. De verdad que si no hubiera cambio, no habría física. En este curso en particular, cinemática, se trata del cambio en movimiento. Entonces, todo lo que vas a ver durante este curso, está inspirado en eso, en cómo vemos el movimiento y cómo apreciamos los cambios de movimiento, cómo se está produciendo, ¿no? Cómo las cosas evolucionan en el espacio, cómo nuestro entorno varía en posición. No vamos a ir a las causas de por qué las cosas se mueven, sino cómo se mueven, cómo lo hacen, cuál es el movimiento, y qué podemos aprender de ese movimiento. De hecho, el objetivo final es sacar unas leyes que nos permitan entender cómo se mueve algo, con lo cual nos permite predecir qué es lo que va a hacer en el futuro, incluso también aprender sobre de dónde venía el pasado. Entonces, es el poder de la física. El poder de la física, en este caso, está en descubrir, conocer el movimiento, para así entender cómo las cosas fluyen en nuestro entorno. Pero, habla, habla, lo que estoy haciendo yo aquí, hablar, esto no es hacer física, hacer física realmente consiste en observar el entorno, el mundo que nos rodea, intentar entender los fenómenos que ocurren en él, los fenómenos del cambio, e intentar escribirlos matemáticamente. Entonces, hay un trabajo muy importante de matematizar, encontrar teorías que describan el movimiento, las cosas que ocurren alrededor. Unas teorías que reproduzcan, de forma general, el movimiento, los cambios que hay en nuestro entorno. Esto normalmente se hace a través de la observación y la experimentación. El procedimiento, lo que se llaman los métodos científicos. Es un procedimiento genérico, en el cual uno observa, intuye, hipotetiza, crea teorías, crea experimentos. Un proceso continuo en el que uno va mejorando las teorías, para que cada vez se parezcan más a lo que ocurre en el experimento. Y esto de medir, no se hace medir por medir. Se hace siguiendo unas ciertas normas, unas ciertas bases, para que el proceso mismo de medida tenga cierto sentido. Así que la física se apoya, aparte de la observación y experimentación, en tres pilares básicos que hacen que esta experimentación y su teorización tengan sentido, tengan un cierto apoyo. Estos tres pilares son, básicamente, las magnitudes, las unidades y los sistemas de referencia. Las magnitudes, pues lo puedes intuir. Una magnitud es todo aquello que puedes medir. Pues es una fuerza, es una velocidad, es una energía. Cualquier cosa que tú puedas medir es una magnitud. Al final, la física consiste en tomar magnitudes, cosas que puedes medir, y relacionarlas entre ellas, para sacar información y conocimiento de estas magnitudes. Pero las magnitudes son importantes porque son los elementos con los que uno juega. Un segundo elemento muy importante son las unidades. Al final, toda medida es una comparación. Si tú mides algo y dices que mide tres metros, el metro estás haciendo una comparación. Así que medir es comparar todo el tiempo. De forma que si no tienes ese patrón de comparar, no tienes nada. Así que otro factor importante en la medida, aparte de la magnitud, es la comparación, la unidad. Así tenemos unidades para el tiempo, para el espacio, para la velocidad, para todo. Fundamental establecer cuáles son las unidades para que podamos hablar el mismo lenguaje, para que nuestras comparaciones sean equiparables. Y el tercer elemento fundamental que tenemos también son los sistemas de referencia. Al final, somos personas que observamos el mundo desde nuestro punto de vista y las leyes que hacemos tienen que ser coherentes con otros puntos de vista, otro sistema de referencia. Es otro de los pilares fundamentales. Pues es así, amigos y amigas, como hacemos física, como se hace ciencia. En estos capítulos, espero que te sirvan no solo para desarrollar capacidad matemática, que es muy importante, sino también cierta intuición. La física es también una fuerte parte de la física, es la intuición física. El sentir qué es lo que va a ocurrir y entenderlo más allá de las propias matemáticas. Así que este es un curso, estado en diferentes capítulos, donde vamos a tratar diferentes aspectos del movimiento. Cada uno con una visión matemática-teórica, pero espero que también conceptual. Que podamos entender, más allá de las ecuaciones que te dan en clase, en qué consiste el movimiento y qué es lo que hay detrás. De verdad que espero que sea un ejercicio también de reflexión, de indagación personal y que sirva también para entender un poquito más en profundidad qué es lo que ocurre en la cinemática, más allá de lo que en los exámenes se pide. Después de estos capítulos va a haber un vídeo con ejercicios resueltos que ilustra todo lo que se cuenta antes, que va a ser todo teórico. Y al final va a haber también ejercicios propuestos para que tú te entrenes. Es importante que en comunidad nos apoyemos todos y pido el apoyo de todos para ir proponiendo ejercicios, resolver dudas. Espero que haya mucho diálogo, que esto sea un punto en cuento, como una especie de macro-biblioteca donde todos nos concentremos, como ya dije en el vídeo anterior. Así que ya está. Espero que sirva para que apruebes los exámenes, pero más allá para que reflexiones, para que entiendas la verdadera esencia de la física y huir de lo que generalmente se exigen los exámenes, que es resolver ecuaciones y entender más los conceptos. Mi heredera intención es que entiendas que es una derivada, entiendas que es la velocidad, entiendas que es un sistema de referencia y cómo ve el mundo un físico. Porque de verdad que convertirse en físico no consiste en resolver exámenes, sino en pensar de esta manera, ver el mundo desde este prisma. Pues ahora llegamos a la materia, directamente a los temas, a que tú veas las ecuaciones y cómo se resuelven los ejercicios. Pero antes, ¿cómo hace todo físico? Lo más importante antes de entrar a una materia es clasificarla. Sí, movimiento. Lo primero, ¿cómo se clasifica el movimiento? Pues en diferentes tipos. Hay movimientos en línea recta, movimientos en línea curva, movimientos acelerados y movimientos sin acelerar. Según esta clasificación, podemos listar cuatro tipos de movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento circular uniforme y movimiento curvilíneo general. Estos cuatro son los temas fundamentales de este curso. Así que vamos con ello. ¿Estás preparado? ¡A tope, compañero!